Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy estamos aquí en Cyber Shadow, continuando donde lo dejamos, episodio 3, en el anterior episodio empezamos las meditaciones y conseguimos más de nuestras habilidades, la espada está casi al tope, o sea que no creo que sea un juego muy largo Y vamos a encontrar a nuestra... ¡Basta! ¡Atrás! Noto que empieza a perder el control, esta es nuestra novia o la chica que está en nuestro colgante al menos y parece que se ha convertido en una pelota de cristal El sistema de seguridad automático se está haciendo con el control, lo siento, sé que tengo un aspecto horrible pero sigo siendo yo, tan solo quiero que volvamos a estar juntos ¡Ay Dios! Que hace muchísimo daño Vale, parece que viene mejor una pelea de distancia ¡Oh! Vale ¡Jolín! ¡Dios! Es que... ¡Telita! Vale, y ahora me acerco Nada Es que se me da como siempre ¡Yu! ¿Qué hace? ¡Ay, no! No le quito mucho, ¿eh? Bueno, le quito la primera barra entera Vale, esto hay que hacerlo rápido Que a veces falla, no sé por qué ¡Dios! Es el ACR, es nuevo ¡Ah, ya está! Vale Estoy recuperando el control ¡Qué alivio! Mira, esta proyección debería resultarte más familiar Mejor así ¿Ves? Soy yo La maestra Espero que no te hayas olvidado de mí Sigo necesitando tu ayuda Esta máquina me lastra a niveles físicos ¿Podrías acercarte? ¡Dios! El Megamacoro giga ninja ¡Maestra! Está todo el mundo preocupadísimo por ti Pero... Yo sé que saldrás de esta Todas tus constantes vitales físicas son normales Eso es bueno, ¿no? Vamos a descubrir qué ha pasado y te sacaremos de aquí Tu padre ha traído a Hagan Saldremos de esta juntos No te preocupes, Gio Siento la llamada del dragón Parece que tengo un nuevo propósito Sombra Tal y como predije Es hora de irme Estoy recibiendo unas lecturas Su Ecolímite Ecolímite ¿Ecolímite? ¿Está fluctuando más allá de los parámetros de seguridad? Igual que la Sinte Está a punto de entrar en estado crítico Su esencia podría empezar a disiparse en cualquier momento Doctor Progen Llevadla a la unidad de contención de esencias de mi laboratorio ¿Qué hacéis ahí, quietos? Daos prisa Salvaré a mi hija, cueste lo que cueste Dios Ahora corrupción Sus experimentos provocaron una sobrecarga de esencia de lezos Usé mi poder para contenerlo Pero es poco más que un parche Solo nuestra maestra cautiva puede equilibrar el flujo Oh ¿Desviar balas? Capítulo 5 ¿Cuánto había? Como nueve Bueno, como once capítulos en teoría No creas que... O sea, vamos bien Pero que vaya que el juego no es muy... No es larguillo Diario personal de Hakan Hubo una fusión del núcleo No hay corriente Tan solo pudo llevarse a cabo una transferencia parcial No hay lecturas de esencia No se logró formar el ego Aún así, el recipiente da signos de actividad Las torres de control están desconectadas Los sintéticos se están deteniendo Los temblores de la explosión se salían de la escalada ¿Escalada? Cuando no habrá esperanza para nadie Debo rescatar a nuestra maestra Ella es nuestra última esperanza Aunque lleva demasiado tiempo desaparecida Ojalá Puto innecesario Dios ¡Ah! Todo tiene que explotar A ver A ver Quiero aprender a usar eso Vale Más o menos Veo un poco Esto es de la acción Verge ¡Ahí! No, 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 no Yo no me gusta nada a este nivel Hay muchas cosas que no entiendo Un momento Ahora vuelvo Okidoki Vamos a ver Voy a pasar Voy a pasar de este Hijo Es que ¿Cuál es Lo que hace que Creo que es el darle Exactamente En el momento De Hacer así Pero lo tengo muy claro Vale, vale Más o menos Oh, que me sigue Espera ya Me ha aparecido ver Ah, fíjate Mejora de vida Ya está Tampoco Hay lore aquí Ya he pensado Deja La evacuación Se ha convertido Es que me da mucha pereza Esto Si en total Esto es una mierda Bueno Quien sabe Lore ¿Ah? Sí Fíjate Ay Uy Ah, vale Que es golpear esa línea Hace que Que empiecen a venir Acabo Pero va a renacer No llego ahí Bueno Da igual Yo voy tirando Ay, no Que me da como Es que eso ve el knife Que con solo un ataque basta Pero no Me muero No Mucho bicho Muchos golpecitos Tontos Ah, vale O sea Ahora entiendo realmente Cómo funciona eso O sea Simplemente moviendo Comienza Vale, vale, vale Simplemente con esta de posición Se pone el este Y luego le pegas para Devolverlo Bueno Ha ido fatal esta vez Un parry muy raro Vale Vale Mucho más fácil Ahí Se lo he devuelto Ay, si idiota Va a empezar a bajar Un poco rápido Ah, vale Que es hacia abajo Quita hombre, quita Quita, 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 quita Que gamero Que hijo de Me he empujado Quita, quita Quita, quita Todo el rato Imagino al niño Al ninja Al niño Al ninja Diciéndolo Quita, hombre Quita Vale Ay Ya estamos Ya estamos Ya estamos Porque si la voy a fumar No me lo creo Pensaba Pensaba que tendría vida ¿En serio? Ah, los pinchos de abajo Madre mía No llego Debería ponerme Para plugin ¿Escash Ves Que 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 T Ay, no, porque he saltado Qué bien lo estaba haciendo Y la he cagado Ya, ya estoy muerto Lo había hecho súper bien Y en menos de un trocito Te destrozan Ya me lo sé, puedo ir muy rápido Ay, Dios, qué asco Esa plataforma No se puede hasta tirarme Contra la pared Bueno, ha ido bastante bien No me lo creo Quita, bicho, quita No me dispares What? Ah, hacia arriba Hijo de... No me lo puedo creer Es hacia arriba Yo que iba a saber Podría haberle devuelto Los proyectiles Pero me ganan tan rápidos Toma 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 ¿Hay algo de arriba? No creo ¡Oh, hay guardado! Ah, no está guardado Eso sí que lo activo Hombre, no ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Madre mía! No sé por qué no he pensado que He pensado que me lo tanquearía ¡Ay, gamberro! Bueno, se acabó Se ha ido absurdamente mal ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Es que telita, ¿eh? Con las arañas Madre de amor Hermoso Otra vez me ha pasado lo mismo He pensado que ese play team no existía Otra vez Mátame Acabó antes Este tipo de juegos que molan un montón Si ves un speedrunner Que lo sabe hacer súper bien Mola un montón Porque no, no hace ni un fallo Ah, esto ahora parece Oh, aquí está, aquí está Oh, guardado Ah, vale Qué bien ¡Ay, por favor! ¿Es por arriba? Vale Pero uf Oh, vida Ah, no, me lo veía venir Madre mía No, 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 no Ay, qué miedo Ay, Dios Vale Que es un dispensador de P Ah Que lanza Me deja Ah, vale Me da por las azules Ah, mejor no tenía que haberlo comprado, eh Tampoco vamos tan bien De De puntos de estos Uy Te lo suelta casi infinitos, ¿verdad? Uy, que gamberro No esperaba eso No esperaba eso Me ha dejado Demasiado descolocado Me he equivocado Le da hacia el lado Eh, espera Ah, vale Ahí pinchas A lo mejor hay un camino ahí Ay, no me lo creo Ay, no me lo creo Hombre No, no, no Lo quería matar Uy No What Me ha dado un logro No sé por qué A 50 paradas Ah, he hecho una parada Ha sido sin querer Sí, venga Sí, venga, venga Ven Hay que hacer tres seguidas El Sekiro Vale ¿Este atajo se mantiene? Ojalá que sí No creo, pero ojalá que sí Alguien ha salido de ahí Ay, Dios Ay, Dios Au Pero, hombre Me ha dejado un punto de herida Supongo que era lo que tenía que pasar Has prosperado mucho Desde que te uniste a nosotros, Sombra Eres más fuerte a cada día que pasa Sí, sin duda Es todo gracias al entrenamiento de la maestra Es muy dura, eh Gio Todos tenemos que jugar nuestro papel El dragón eterno ¡Chu! Le da un propósito a nuestra vida Ay, que estorruitos Sombra Tu sitio está a mi lado Junto a los otros tres elementales Y mi sitio está a tu lado Siendo algo más que simples miembros del clan Si es que me aceptas Aunque nuestras sendas Deban separarse muy pronto Nuestra conexión perdurará por toda la eternidad Llegado el momento Tendrás que afrontar numerosos desafíos Sin que yo te guíe Pero nunca estarás a solas Toma este medallón Para que te recuerdes siempre Nuestro vínculo a través de lezos Del pasado y del futuro Pero se quieren o no se quieren Nuestro vínculo perdurará en la vida Y en la muerte Oh no Otra vez no Sombra, estás bien Espabila Hay un miembro de nuestro clan Cerca de aquí Aunque no sabía decirte La ubicación exacta Aguanta un poco más Vale Joder, me ha curado nada Este hiper robot Entonces era bueno O malo Esto es un gran O malo Es que no se trata Es que no se trata Lo que haces Y no se trata ¡Joy! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! No lo había visto. ¿Qué me estás contando? Ah, vale, bueno, pero había un atajo. Vale, 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 vale. Digo que si no... ¿Qué han dado? ¿No se suponía que esto tenía área? ¡Ay, de verdad que era una alaraña, eh! ¡Ay! 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 ¡Jolín, ¿en serio? ¿Vas en serio? ¿What? ¿What? ¿Cómo? ¿What? No puedo ¿No se puede cruzar? Si no se podía O sea, había pinchos por todos lados O sea, había un cuadradito, pero vaya que no O sea, hay un cuadradito Hombre, ya tengo el regenerador de mierda Esta, o sea, lo puedo tirar Bueno, ya lo tengo Pero que no se puede ¿Ves? Ahí no llego Madre mía, eh Esa zona no perdona Qué guay los pinchos que no se ven Hasta que, ay Dios, de verdad Uf Vale Dios Directamente Uh, te la he parado Vale O bien te la paras O bien Recibes tremenda Tremendo topetazo Ahí Oye Vale Si se la paras todo Le ganas Se viene Ah Pensaba que venía Segunda fase Vale No sé Vale Aún tiene la barra de vida Me va a empezar a perseguir ahora Hermano O bien era absurdamente fácil El sujeto alfa este O bien Va a volver No he saltado No sé por qué What? Que hay pinchitos ahí también Es que de verdad Sois el asco Que pinchitos en todos lados Súper pequeñitos Ay no Como he saltado antes Desde arriba What? Ah vale Soy imbécil Ah sí, sí Realmente soy imbécil Se me ha olvidado De pronto que puedo Colgarme las paredes Tremebundamente imbécil Me sorprende Que no haya arañas Por aquí dando vueltas Teniendo en cuenta Las que se gasta Este juego ¿En serio? No Para eso hubiese tirado Un shuriken ¿Puedo? Vale Pero ¿Veis el problema? Es que no puedo Es que no puedo Es que no hay ningún sitio Ahí no había sitio Ahí no hay sitio Lo miramos bien Ahí no hay sitio Para estar Sin que te hagan daño Tiene que haberlo Todo el mundo No sabe No sabe que en los videojuegos No puede haber daño asegurado No sé que sea narrativo Por eso en el rol Tampoco chicos Que venga Acabo antes Recibo el mismo daño Ay de verdad Es que aquí no puedo saltar Ahí tiene que ser un saltito Súper pequeñito Madre mía El boss no era lo complicado De esta fase Ay No me lo puse No me lo puedo creer ¿Por qué? Pero que no hay ninguna zona libre Que no puedo No puedo llegar hasta el otro lado Que tengo que hacerme daño Que no puedo llegar Ay, de verdad, eh Con los saltitos súper pequeñitos Mira, que lo sabía No sé, vale ¿Estoy yo loco? ¿O es que no llego, eh? A ver No entiendo Es que no puedo perder vida, eh Ah, vale Así ¿Y aquí puedo aplicar lo mismo? No Ah, sí Si no lo rompo No 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 Pero, ¿a qué? Me he quedado sin Me ha matado Ya, es que no No sé Si llego completamente curado Y con todos los shurikens Lo mismo me da para hacer algo Pero 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 no lo sé Ah, ya no me quedan shurikens Ya he perdido dos de vida Cuatro de vida Seis de vida Mátame No, ahí No, ahí No Ahí salta en el aire Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ¿ahora dónde? No, no falles No me lo creo Hijo de puta Es que teolita, eh Con el Con el Path of Pain Si se te ocurra ¿Qué dices? ¿Que esto es solo para esto? Ah, no, vale Esto es un Esto es un añadido Por haberlo hecho tan bien Y está cerrado, ¿no? Ay, no, no quería No quería No quería activar eso Va a ser el mismo, ¿no? Sí, pero En modo Alola Ah, que sí que puedo Estoy empezando a ver Un patrón Que no me está gustando ¿Cómo se llama? Objeto alfa Más épico el nombre No puede ser Ah, no, sujeto alfa Vale, vale, vale Solo tiene tres ataques, eh Me recuerda Me recuerda un poco Al boss del Ender Lilith El último El boss final En el sentido de que es un Suelta mierdas En el medio de la pantalla ¿Cómo le gusta A los jugadores de videojuego Meter un monstruo En el medio de la pantalla Que sea súper grande Y tienes que pegar tú? Vale, es que el problema es ¿Cómo? No sabía eso Es que no veo bien Cuando echa el de abajo No veo bien Qué ataque está haciendo Ah, ya me ha comido Me ha comido un montón Vale, cuando se abre el pecho Es que va a soltar Al pequeñín Y por cada golpe Que le dé Suelta a uno De los otros O sea Los otros son Una respuesta El otro Es simplemente Ojo No puedes fallar Los parries Vale, ahora viene al suelo No puedes comerte eso Se me está ocurriendo Y si me quedo aquí Entonces le podré Le podré devolver Los que me tire Ah, no sé Que los tiras al suelo Porque eres imbécil Es idiota, tío O al contrario Eres muy inteligente Sabías lo que quería hacer Y lo has contrastado Nah, ya da igual Espera, la bola Si le das bien Y no le he quitado Todavía no le he llegado La barra de vida Todavía estamos Con la previa Hay cosas que no puedo fallar ¿Qué te hace? ¿Qué te ha dado esto? Bueno, el filo este Yo que sé Que da igual, la verdad Ay, no Ay Madre mía Le he quitado todo el escudo Al menos Yo que sé Mal de mucho Consuelo de tontos Creo que eso no se aplica ahí Eso no debería haberme dado Otra vez No, no Debería haberme dado Otra vez No 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 Es que Madame ¿No hay un botón De volver al punto de control? Es que me acostumbré A que en el Ender Lilith Puedes hacerlo Y estos juegos Entienden que tienes que luchar Hasta el final Pero Ender Lilith Decía No Has fallado No Me tiene que dar a mí Si no me da a mí Bueno Oye, oye Estamos jugando despacito No Espera Eso es nuevo Vale Ahora me está tirando De dos en dos Están generando De dos en dos Ese es su poder De segunda fase Ahí me la he comido Obviamente Pero bueno Oye, mira Más o menos hasta la mitad Es muy mecánico Es muy repetir 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 Esta las tira De dos en dos O de tres Vamos a utilizar Los azules Para Surikens Y ya está Ahí, ahí No lo he visto Me tengo que acordar Que son dos Tira dos Y luego ya Hace otra cosa Pero por cada esto Son dos bolas grandes Con un máximo de tres Nunca tira más de tres Ah, soy imbécil No, ahí No estaba viniendo arriba Están intentando pegarle Al ojo Demasiado Hay que ir despacio Es que genera Tanto bicho Que da miedo Son bichos de mierda Ay, me la he comido Como un campeón Segunda vez que me la como Por atacarle antes Antes de que ataque Ay, no Tercer vez que me la como Por lo mismo Atacarle antes de que Él suelte la pelota O sea, después de hacerle El segundo parry A la pelota Tengo Ahí un segundo Para darle Que puede hacer poco Pero bueno Es suficiente Nah, ya está Haciendo lo fatal Hay errores Que no puedo cometer No, ya está Matar Fuera A partir de cierto momento Mejor que me mate Y olvidarnos Es que si llega al suelo La ESA Si se convierte en las líneas Ya es muy difícil Bloquearlas Esto, esto Parece que sí Pero es dificilísimo Bloquear eso O sea, si lo haces Es de casualidad Ah, eso mal Eso fatal Pero no sé por qué ¡Guau! Madre mía Está costando ¿Eh? Pero porque Es como muy No quiere un ¡Ay, Dios! Mira, no Hay fallos Que no Que no tocan La cosa es Que no Que es así Como me lo toca hacer O sea, no No hay otra manera Eso te va a decir Digo, ataca Ahí me la he comido Porque sois Un tipo Ya que no aprendo Se hace siempre El mismo patrón Si es que Este pincho es absurdamente Predecible No Vale, ya está Te gira facilísimo Oh Oh, tú eras mi amigo El medallón ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes tú? Por favor La prueba De nuestro vínculo Devuélvela Súper épico Por fin luchamos Como iguales Muy pronto Nuestro clan Tendrá el poder Necesario Para cumplir Con nuestra misión Eterna Mañana Cuando se ponga El sol Gio te llevará A un lugar Del bosque Una vez allí Te confiaré Una reliquia familiar Y mis sentimientos Si es que Los aceptas Ja Pobrecito, ¿no? Secretos 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 Ah, un ninja oscuro Ah Oh, fíjate tú Santoro y del halcón Adirectamente Es la última Click, click Para correr Oh, toma No sabía que la esencia pudiese producir un desarrollo como este Las almas se extiendieron por todas las partes y no pudimos hacer nada al respecto El propio Ezho se está extendiendo por todo el santuario Los esfuerzos de nuestro clan no fueron suficientes para evitar que la esencia se desbordase En el reino físico no podemos hacer nada Al menos no sin nuestra maestra Parece que has conseguido detenerla, pero espero que no sea demasiado tarde Si no se le ponen límites, la esencia lo consumirá todo No es ni buena ni mala Pero para mantener el equilibrio ha de ser protegida Para conseguirlo debemos confiar en que nuestra maestra y los elementales oigan Oigan la voluntad del dragón No te flipa como parece que no están diciendo nada en ningún momento Ninguno de ellos dice nada en realidad Varios de los contenedores de esencia han colocado y montado entradas por todo el santuario Del halcón estamos preparando el primer experimento de esta ocasión Gira en torno al estado de adentro de la edad del progen ¿Cómo podemos dar tanto esta canción? El santuario del halcón está reaccionando a la maestra Se está creando una grieta Iniciando la estabilización de la grieta con conductos de esencia Las lecturas de la grieta sobrepasan los niveles de seguridad Tenemos que sacarla De ahí la grieta donde está creciendo Retrasados conductos No funciona, debemos Ah, pero el rollo es por aquí, de verdad Ah, por ahí Y todo es que la tarjeta de nivel F ¡Hondo! Fíjate Vale Lo vamos a dejar justo aquí, fíjate No me pueden dar aquí, ¿verdad? Pues sí Lo voy a dejar aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiósito!